Seguro que visita, la vida de los colores De la mañana, de la mañana De la mañana, de la mañana, de los colores Recorre sus compañeros, la vida de los colores La vida de los colores, la vida de los colores Mañana por la mañana, en la tu casa de flores Seguro que visita, la vida de los colores Y es que nadie dejó aquí Para mí, para mí, para mí, para mí Para mí, para mí, para mí Y terminamos con mi espíritu Para, para, para